hola hola a todos hoy les voy a enseñar a cómo usar la técnica GOP lo primero fácilmente se mira aquí tranquilamente este dedo, el de en medio, es para la W y la S lo mismo para la mano izquierda el dedo en medio, el malo, es para arriba y abajo va, ahora la A es el tercer dedo, este y el primero es la D lo mismo para la mano derecha y así concluye con ocupar la técnica GOP